Bueno, al final somos un equipo nuevo, somos un equipo joven, una temporada ilusionante, cuerpo técnico totalmente nuevo y nada, con ganas, ilusión y apoyar a los jóvenes y quedar lo más arriba posible. Bueno, un poco en la línea del capitán, al final somos un equipo joven, pero yo creo que a ilusión y a ganas nos va a ganar muy pocos equipos, así que bueno, yo creo que ahora toca demostrarlo en lo verde, toca demostrarlo cada día en el entrenamiento y bueno, lo que hemos dicho, los que llevamos más tiempo aquí en Andorra pues apoyar a los nuevos y sobre todo pues seguir la línea que vamos haciendo, que somos un gran grupo y a demostrar que somos un gran equipo. Creo que a pesar de tener un grupo joven estamos preparados, con la cabeza muy puesta en buenos resultados, en hacer un funcionamiento correcto para todo el equipo y poquito a poco vamos a ir avanzando.